Yo soy un pueblo pequeño, pequeño como un gobierno Ay Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer Abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de diriangén Ay Nicaragua, soma dulcita, que la mielita de Tamagás Pero ahora que ya sos libre Nicaragüita, yo te quiero mucho más Pero ahora que ya sos libre Nicaragüita, yo te quiero mucho más Quisiera poblarte a besos de norte a sur A veces yo no me explico como no verte azul Juntos somos un dobleca, nutrirme de tu raíz y tu poesía Subir por tu pecho ardiente, bajar por tu sangre mía Y meterme pueblo adentro, defendiendo tu alegría Y tu verdad, agua clarita, flor natural Razon antigua, ay Nicaran, Nicaragua, cara Recién nacida, ay Nicaran, Nicaragua, cara Sobrevivida Hay amigos que siembra y defiende su revolución Ay Nicaragua, Nicaragüita Recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y gilinjoche Que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura Beso las perlas de tu sudor Más dulcitas que las frutitas del tigüilote Y el jocote tronador Más dulcitas que las frutitas del tigüilote Y el jocote tronador Ay Nicaragua, Nicaragüita La flor más linda de mi querer Aborada con la bendita Nicaragüita Sangre de diriángel Conocene cabello Ay Nicaragua, sos más dulcita Conocene cabello Conocene cabello Conocene cabello Que la mielita de Tamagás Es conseguible Que la luz de mi vida Que la luz de mi vida No se quede su padre Yo te quiero mucho más Cuando libremos la tierra Que ya sos libre, mi carabita Es escribir en el libro De pueblo con sangre y fuego Mucho más Forjador de esta siembra Es hablar de la esperanza Y del amor que nos cuesta Hacer crecer en el vientre De la historia nuestra huella Es la razón, el lenguaje Del hombre y su libertad Que aunque tenga que matar El amor, el amor es su objetivo Que el corazón animal Que llevo de hombre imperfecto Como un pájaro ha enrumbado amor Su anidara se ha pecho Por eso he de concluir sin que mi guitarra duerma Que ningún golpe es mortal Si no se teme a la muerte Que el desveló por estar En guardia y en la trinchera Es oficio del que ama Aún en tiempo de guerra Por eso he de concluir Sin que no se teme a la muerte Sin que mi guitarra duerma Aún en tiempo de guerra Aún en tiempo de guerra Aún en tiempo de guerra Compañero Aún en tiempo de guerra Hasta la victoria Siempre compañero Tiene un gran mensaje El concierto Al verse en estos momentos De agresión A nuestra patria La situación en la frontera Es prácticamente Una agresión armada Y eso se sabe A nivel internacional De que los homocistas Nos están agrediendo Creyendo ellos Que van a llegar al poder Pero ¿Quién sabe si bien? Este pueblo cada día Se consolida más Y La revolución Es prácticamente irreversible Es una cosa Una cosa Una cosa buena Que ha habido aquí en Centroamérica Centroamérica pues Por la paz Que se está viendo Por el mundo pues Mientras la administración Reyes está Aportando armas En vez de aportar medicina Aportar armas Para los países Para derrocarlo A la dirección nacional Pero eso no lo va a lograr Eso es mentira Porque aquí nosotros Tenemos un pueblo Armado y puesto Que ellos mismos Se van a estrellar Van a entrar Pero no van a salir Sí Eso lo suponemos Definitivamente Que la música La música Que ha levantado aquí Un espíritu Para todo el mundo Pienso que Los compañeros Internacionalistas Que vinieron Se llevan un Un grandioso Aquí en Nicaragua Mira Mira Lama Lama Y Los J Yuri Lama Eugenia, era necesario que buscayera, que cayeran Luis, Neto, Mauricio y tantos otros para que no caiga tu gente, para que caiga la dominación y el crimen, la dictadura y el crimen. Eugenia, era necesario que alguien cayera, para que no caiga en la esperanza. Eugenia, era necesario, mil veces necesario, que cayeran ustedes, para que se levante hasta el sol, en la sangrienta bandera de tu pueblo, el amanecer victorioso de su historia. Eugenia, era necesario que alguien cayera, para que no caiga en la esperanza. Eugenia, era necesario que alguien cayera, para que no caiga en la esperanza. Eugenia, era necesario que alguien cayera, para que no caiga en la esperanza. Eugenia, era necesario que alguien cayera, para que no caiga en la esperanza. ¡Gracias! 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 Era necesario que vos cayera Que cayeran Luis, Neto, Mauricio y tantos otros Para que no caiga tu gente Para que caiga la dominación y el crimen la dictadura y el crimen, era necesario que alguien cayera para que no caiga en la esperanza. Gracias.